Yo te quiero pa' mí, yo soy tuyo mami Yo estoy puesto pa' ti porque quiero cumplir toda mi fantasía Y yo te quiero pa' mí, yo soy tuyo mami Yo estoy puesto pa' ti porque quiero cumplir toda mi fantasía Tú sí que me tienes en otro planeta sin saber Quisiera conocer esa que te enseñó a hacer Lo que me estás haciendo me tiene en otro nivel Espera, quiero un descanso porque tengo sed Dame un paseo en downtown, no prendas TV, soy tu Mickey Mouse Tú misma sabes que soy pa' ti, anytime la batida que me da es como una droga que me tiene high Girl, ¿qué vamos a hacer? Llámame papi, no me llames ser Tengo mucha hambre que me da para comer, dame de tu ice cream que yo quiero lamber Yo te quiero pa' mí, yo soy tuyo mami Yo estoy puesto pa' ti porque quiero cumplir toda mi fantasía Ay, yo te quiero pa' mí, yo soy tuyo mami Yo estoy puesto pa' ti porque quiero cumplir toda mi fantasía Tú sí que me tienes en otro planeta sin saber Quisiera conocer esa que te enseñó a hacer Lo que me estás haciendo me tiene en otro nivel Espera, quiero un descanso porque tengo sed Como tú quieras, yo te tapo esa gotera Para tu jardín entero, yo tengo buena manguera Tú me desesperas, con el tiempo no se juega Tú me dices la mitad, pero yo la meto entera Cómelo ahí, ahí, no te lo voy a herir Ahí, dame una señal cuando te vayas a venir Para yo no detenerme y ahí yo voy a seguir Ay, mi comida favorita es especial Pongo mucho aceite para no quemar Tengo un pan rico para combinar con mis salsillas finas exportadas de Dubai Tú quieres que mi tren transite el local parando Pa' lo que hay adentro pueda bajar Yo soy consciente cuando tú te sientes falta Repino un poco porque miro que ya vas a vomitar Tú sí que me tienes en otro planeta sin saber Quisiera conocer esa que te enseñó a hacer Lo que me estás haciendo me tiene en otro nivel Espera, quiero un descanso porque tengo sed Yo te quiero pa' mí Yo soy tuyo, mami Yo estoy puesto pa' ti porque quiero cumplir toda mi fantasía Ay, yo te quiero pa' mí Yo soy tuyo, mami Yo estoy puesto pa' ti porque quiero cumplir toda mi fantasía Ay, ya Ay, ya Ay, ya Ay, ya Ay, ya Ya Berling crisis Ay, ya Ay, ya G, 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 A, A, S M, T, Y 369 Ay, ya Ay, ya